El que se salta la ley, el que se salta la ley, el que se salta la ley, pues se le aplica la ley y los jueces. A ver, si no le pasa nada, si no le pasa nada, yo también hay gente que me gustaría que los juzgaran. ¿Cómo crees que yo lo diga ya? Eso ya lo queréis escuchar. A mí me gustaría ver a gente juzgado. Me gustaría verlos. ¿Cómo crees que yo sigo bastante bien? Que mejor que más allá de ustedes, a mí me gustaría ver a gente juzgarada. ¿Qué ha pasado nada? ¿Entonces qué hago yo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?